Venga acá Facundo, oriundo de Río Grande, está nervioso, está ansioso, no sabe cómo responder tan solo 5 preguntas para ganar 100.000 pesos. Y la novia, seguí de viaje con la novia. ¿Algún lado la vas a llevar? Sí. Y sí, 2.500 pesos los míos. Algún lugar llegaremos. Vos sos oriundo de Río Grande, no hace falta llegar hasta ahí. Salís de Capital, una vuelta, una cena romántica, una alegría. Una corta atlántica, algo de eso. Algo, algo podés hacer. Algo hacemos. ¿Estás listo? Estoy listo. Bien, vamos a darnos vuelta, porque ahí tenemos las 5 categorías. Literatura, música, historia, geografía y espectáculos. Lo que tenés que hacer primero es ordenar el importe con la categoría. Te voy avisando, no te apresures a ordenar, porque pensá que lo que se supone que más sabés es la última categoría, la de 25.000 pesos. Tenés que ser vivaracho y hacerlo como corresponde. Por ejemplo, por 2.500 pesos, que sería un viajecito acá cercano, ¿qué vas a contestar? Sobre literatura, música, historia, geografía, espectáculos. Sobre literatura. Sobre literatura, por lo tanto, suponemos que es lo que menos sabe Facundo. Categoría 5.000 pesos, te queda música, historia, geografía y espectáculos. Por 5.000, música. Música. O sea que si suena, suena por 5.000. Historia, geografía o espectáculos, por 7.500. Por 7.500, espectáculos. A ver, estoy deduciendo que él sabe mucho de historia y de geografía. ¿Me sorprendés o te salió mal? Sí, o no sé nada de la 5.000. Claro, no sé. Pero bueno, 10.000 pesos. ¿Historia o geografía? Historia. Historia. Se jugó los 25.000 pesos a geografía. Qué lindo cuando te toques cuánto pesa la concagua, por ejemplo. No sé. No, no, no sabemos lo que puede tocar. Primera pregunta. Por 2.500 pesos, cuatro opciones como respuesta. ¿Cuál de estas es una novela de León Tolstoy? Las opciones son... Orgullo y prejuicio. Doctor Zivago, Mujercitas o Ana Karenina. ¿Cuál de estas es una novela de León Tolstoy? Voy con la respuesta A, Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio. Yo acá no tengo nada, ni respuestas, ni otra cosa. Pero no importa. Lo importante es que vos contestes bien. Y si esa A se pone verde, ya tenés 2.500 pesos. La respuesta es... Incorrecta. Ana Karenina. Escrita por El Ruso y publicado en 1875. Pero ya no tiene mucho sentido hablar de algo que no nos sirve porque perdiste. No vas por los 100.000 pesos, pero no te preocupes porque tenés para sumar un montón de plata. Hasta ahora podés ganar 47.500 pesos si contestás las cuatro preguntas que quedan. Así que, ¿vamos por la música? Vamos. Vamos por la música. La pregunta de música dice así. ¿En qué estado de los Estados Unidos se realizó el famoso Festival de Música de Woodstock en 1969? Vos sos muy joven. ¿De qué año sos? Del 84. Del 84. O sea que esto te pudo haber sonado. Las opciones son las siguientes. Yo tenía 3 años. California, Nueva York, Illinois, perdón, o Arizona. Creo que es California. ¿Crees que en California? Fue un recital muy importante porque a partir de ahí fue un movimiento muy importante. No sé si empezó en California. No lo sé. A mí me suena... Yo acá no tengo, ¿ves? No tengo la respuesta. Así que yo juego también. Y generalmente pierdo. ¿Qué te suena? Pero no voy a decir nada por la duda. La respuesta es... ¡Ay! En Nueva York. ¡Oh! 450.000 personas hubo en ese recital que duró cuatro días. ¡Ay, ay, ay! No fue en California. Es muy surfer California, ¿viste? No daba con el perfil. Pero bueno. En esa época la hicieron en Nueva York. Y vamos a ir por espectáculos. A ver si te llevas 7.500 pesos. Que es un buen número. Pensá que es al revés esto. Cuanto más te acercás a la última pregunta, más chances tenés que ganar más plata. La pregunta de espectáculos dice lo siguiente. ¿En qué ciudad falleció Guy Williams, el actor protagonista de El Zorro? Las opciones son las siguientes. En Buenos Aires, en Punta del Este, en París o en Los Ángeles. Guy Williams es el zorro que estamos acostumbrados a ver en Canal 13, sobre todo, que es quien nos estaba pasando últimamente. Bueno, voy a la lógica y digo Los Ángeles. Decir Los Ángeles. Sí. Aunque él sabés que vivió en Argentina. ¿Sabías? No. Ahora mataste. Ahora te maté con ese dato. Pero igual no quiere decir nada. Pero él vivió en Argentina. Como estuvo muy ligado a Fernando Lupe, que fue su... ¿Puntor? Su... No, él fue como un poco padrino de Fernando Lupe porque le hacía rima. Y bueno, no voy a contar toda la historia, pero vamos a los premios. La respuesta es... Bueno, Zay, estaba ayudando, pero después de haber elegido la respuesta. Qué lástima. Bueno, vamos... ¿Nos quedan dos? Son las más grosas. Son 35.000 pesos en juego. Pega una y festejamos. No importa cuál, las dos son importantes. Ojalá que sea esta. Así nos relajamos para la última. Por 10.000 pesos, contesta sobre historia Facundo. Y la pregunta dice... ¿Cuál de estos presidentes norteamericanos recibió el premio Nobel de la Paz? Podés tener información sobre esto. Las opciones son... Jimmy Carter, Ronald Reagan, John F. Kennedy o Richard Nixon. ¿Cuál de estos presidentes norteamericanos recibió el premio Nobel de la Paz? ¿Quién te imaginás? Hay uno de estos que fue actor. Sí. Pero eso no ayuda, ¿eh? No... Es un dato de color. Voy a ir... A uno lo mataron. Sí. Voy a ir con... Regan. ¿Con Ronald Reagan? Sí. 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 La respuesta es... Jimmy Carter. Ronald Reagan era el vaquero. Vos te imaginás a un vaquero recibiendo el Nobel de la Paz como actor era vaquero. Después fue presidente. Y suena como raro, pero bueno. No, Jimmy Carter. Así que... Sí, tendría que haber pensado un poco más. Fue en el año 2002, pero bueno, ya pasó. Ay, te queda una, te pido por favor, no sé, reza, pensa, tenés puntería, tenés suerte. Algo, porque son 25 mil pesos que es la mitad del premio, o sea, con esta ya está. Si no, te vas con un abrazo y una selfie conmigo, que no vale nada. Nada vale. ¿Querés pedirte de alguien por las dudas? No. ¿Tu mujer? No sé, diciéndole... No la llevamos a ningún lado. Querida, hice lo que pude. Soledad. Soledad, ¿no? Soledad. Soledad. No estás sola, Soledad. Bueno. Ojalá que contestes bien. Y yo no te puedo ayudar, pero la pregunta es, por 25 mil pesos. ¿Cuál de las siguientes no es una base antártica argentina? O sea, una que no es. A ver, las opciones. ¿La base Horcadas, la base San Martín, la base Carlini o la base Sarmiento? Hay una que no es. Sí. Horcadas y San Martín, sí. Bueno, va. Buenísimo. A ver. Ahí vamos. No sé, porque por ahí estás mal, pero estoy pensando como vos. ¿Vase Carlini o base Sarmiento? Sí. Acá se define todo. Acá se define todo. ¿Cómo deducirías? ¿Vase Carlini o base Sarmiento? Las otras dos las escuché. Las escuchaste, buenísimo. ¿Qué deducción podemos sacar de estas dos? Y yo no te puedo decir nada porque si no te voy a ayudar. Carlini no sé quién es, pero puede llegar a haber sido alguien. Sí. Para un expedicionario. Lamentablemente no quiero ayudarte. En este caso no sé la respuesta. Entonces no puedo hacer nada para ayudarte o para hacerte deducir porque te voy a ayudar y estaría mal. Me encantaría ayudarte y decirte respuesta. Pero no puedo. Así que estamos entre la C y la D. Bueno, voy a decir la D, Sarmiento. Sarmiento. Si la respuesta es correcta, festejamos por 25.000 pesos. Si es incorrecta, festejamos por estar vivos, que no es poca cosa. Porque es lo único que nos queda. Y la respuesta es... ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Te ganaste 25.000 pesos! ¡Una alegría! ¡Ay, menos mal, por favor! Sí, base Sarmiento no existe, así que no es una base Antártica. Y te ganaste 25.000 pesos, te llevas a soledad de viaje y di vuelta a donde quieras. Bien. ¡Una alegría, eh! Aflojaste. Sí, sí, pensé que me iba con las manos vacías. No hay peor cosa que alguien se vaya con cero, te juro que a mí no me gusta. Te vaya con 2.500 pesos, yo me siento mucho más tranquilo. Pero te vas con 25.000 pesos y usted también se puede ir con mucha plata si se anota en el punto rojo, arroba, latvpublica.com.ar. Señor y señores, esto es el punto rojo, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos cuando me vean. ¡Chau!